...compartiendo aventura con su hermano, María Betriu... ...bien, bien... ...gapísima... ...una cantante con mucho corazón y amante del arte... ...Maren... ...está dispuesta a cambiar el mundo con su música... ...Rocío... ...viene bien, viene bien... ...guapa... ...vamos, disfrutadlo mucho, a comeros el escenario, va... ...que comience la batalla... ¡Aquí está! ...hierro... ...y es un guantenga... ...y es un humecto... ...y es un humecto... ...hierro... ...hierro... ...y ahora y de cada vez ... ...es un minuto, y la verdad... ...y de todo el ruin... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué voces! ¡Madre mía! Tres auténticas ganadoras. Tres auténticas ganadoras. Tres finalistas, vamos. Cuando estabais cantando encima del escenario, yo estaba sintiendo un poco que se paraba todo. Porque yo sé que estabais haciendo un esfuerzo muy grande y yo también entiendo los nervios. También vuestra edad hace que seáis mucho más conscientes de lo que está pasando y también entiendo que vuestra disposición todavía lo complica más. Y es por eso que aún me siento más orgulloso, si cabe, porque es que no se puede, de verdad. Y ese abrazo final, ¿qué? A ver, ¿se puede más bonito ya? Enhorabuena a las tres. No se puede haber hecho mejor. Muchas gracias. ¡Qué difícil! Dile, ¿y ahora nos vamos a ir ahí fuera? Yo es que no puedo decirte nada. Yo creo que ya lo que os dije... ¿Cómo? Que es que no te puedo ayudar. ¿Cómo dices, hombre? Yo le dije a Antonio ayer una cosa después que... Ah, pero cuéntanoslo, hombre. Que el resto no lo sabe. Que a mí me hubiese gustado... Que no hubieseis caído las tres juntas. O sea, porque... ¿Y a mí? Antonio... No puedo deciros nada. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no os vais y os aclaráis un poquito la cabeza? Porque estáis ahí como en un... ¿Qué pasa? Que de un día para otro cambia todo. Yo es que esta canción es tan bonita, la habéis hecho tan bien. Y bueno, cada una habéis destacado por vuestra personalidad. Lo habéis hecho con muchas ganas. Se os veía muy contentas y con muchas ganas de hacerlo bien. Así por destacar a alguien. Decirte, Rocío, que me has gustado mucho y que le has puesto ahí mucho corazón. No sé, se me han ido los ojitos para ti. Así que nada, eso. Muchísimas gracias. María, te he visto animando al público como tu hermano. Claro, hay que... Hay que animar al público. Y con esa improvisación aguda, súper aguda, espectacular también. María tenía mucha actitud muy buena en el escenario. Se te veía con muchas ganas en una actitud muy buena. Y Maren, Maren tiene un giro precioso. Y Maren también iba más tranquilita, porque debes de ser más tranquilita. Pero también, oye, con tu temple ahí en el escenario, la verdad que muy bien también. Gracias. Pasa, pasa. Estás en tu casa. Antonio, tú no te sientas presionado por acertar, pero acierta, ¿eh? Por favor, acierta. A ver, bueno, yo... A ver, las tres habéis estado brillantes en vuestra interpretación, pero yo creo que al final, cuando toca decidir así, ya tiene que entrar otro tipo de valoración. Entonces, la dulzura de Maren, dulzura pura. María, esos agudos arriba, espectaculares. Y Rocío, desde que empiezas hasta que acabas, es, no sé, una técnica como muy exquisita y un conocimiento de ti y de tu voz excepcional. Y dicho que las tres lo habéis hecho genial y que aquí no pierde nadie y todas empezáis una gran carrera, me voy a decidir por una voz. Y creo que esta batalla, y que las demás no me lo tengáis en cuenta, la ha ganado. Rocío. ¡Suscríbete al canal!